Ahora, como ustedes saben, todos los días tenemos un precandidato a intendente de nuestra ciudad en su espacio. Hoy le toca al PRO, en este caso, un salto al futuro, de Juntos por el Cambio. Y su precandidato a intendente es el doctor Marcelo Herrera. Como bien le decía yo fuera de cámara, tal vez no necesita mucha presentación, todos lo conocemos, pero bueno, hoy está como precandidato a intendente y obviamente eso le da otro contexto y es importante también hablar con él. Marcelo, muy buenos días. ¿Qué tal Eli? Muy buenos días, muy buenos días para todos. Bueno, Marcelo, obviamente arrancamos preguntándote por qué decidiste encabezar esta lista y por qué sos precandidato a intendente. Bueno, es un poco una confluencia de varios aspectos, varias cosas. La primera es mi mirada siempre crítica hacia la actualidad nacional, provincial y municipal. Y siempre tuve esa... como siempre digo, siempre fui político, pero no ejercí muy poco. Así que, en principio, eso. Segundo, hubo algunos aspectos que desde los últimos años, por ejemplo, el tema de la pandemia y su manejo y muchas de las cosas que están ocurriendo y fundamentalmente las que no están ocurriendo en Salto. Ok. Marcelo, por ejemplo, sabemos que estuviste en estos días, sobre todo, son muy activos en redes sociales. Eso sí vimos. Y muy crítico, como bien lo decís vos, sobre todo, bueno, vamos a hablar de lo local, que es lo que nos interesa. Y digo, esta mirada tuya, bastante cruda o firme, y has estado en estos días recorriendo algunos barrios. ¿Sigue siendo tu mirada de la misma forma? ¿Qué has visto en los barrios? ¿Qué te dice la gente? Bueno, no, en realidad, hay que poner en contexto las cosas. Lo que pasa en Salto pasa en todo el país. En realidad, las autoridades locales están en consonancia absoluta y todo el tiempo con las autoridades nacionales. Y eso, por supuesto, porque en realidad diferenciar un ámbito del otro es muy difícil en este momento. Todos los problemas que existen en cualquier ciudad o localidad de la provincia, inclusive del país, tiene que ver con lo que pasa en Salto también. Por lo tanto, la crítica es nacional y, por supuesto, que es local porque siguen la misma línea, cometen los mismos errores, tienen los mismos conceptos erróneos sobre lo que es la política y lo que es la necesidad de la gente. Y, por lo tanto, obviamente, mi crítica y mi posición es integral para todo el sector. Para todo. Tienen en la lista, como candidata a presidente, a Patricia Bullrich. Y Patricia Bullrich también tiene un poco de polémica, ¿no? Su accionar, a veces lo que expresa, su forma de mirar las cosas, su forma de, por ejemplo, mirar sobre todo la parte de seguridad. ¿Es la misma línea con la que estás de acuerdo vos? En realidad, lo que hace falta, de acuerdo a nuestro criterio en Argentina, es lo mismo que tienen, digamos, como criterio otros espacios políticos. La diferencia es solamente la decisión y la rapidez de aplicar las medidas. En eso, Patricia, es clara siempre que la decisión de hacerlo requiere valentía, requiere que no le tiembre el pulso, requiere que haya una clara respuesta a los problemas serios. Y, en principio, creemos que eso se tiene que aplicar, digamos, no en forma gradual, sino en cierta medida y con el, por supuesto, manteniendo la constitución o los dictámenes de la constitución y la gobernabilidad que se debe respetar, hay que hacerlo. La diferencia, básicamente, es esa. Después, todos estamos de acuerdo en que hay que disminuir la delincuencia, hay que tratar de mejorar la situación económica. Yo creo que más que diferencias de fondo, hay diferencias de forma entre varios aspectos. Estoy hablando de la oposición, por supuesto, porque el oficialismo es más de lo mismo y las candidaturas nacionales del oficialismo. De hecho, está claro que el ministro de Economía es el próximo candidato o precandidato a presidente y, por lo tanto, todo lo que puede decir que va a ser el próximo gobierno, lo podría llegar a ser ahora. Con respecto a lo local, si volvemos a lo local, te has manifestado, como decía anteriormente yo, a través de redes sociales, con respecto, por ejemplo, al hospital municipal, a la seguridad, a la educación. ¿Cuáles son tus propuestas concretas o las propuestas concretas de todo el partido con respecto a estos aspectos? Tenemos algunos ejes, es decir, cuatro ejes fundamentales que son los que vamos a plantear como plataforma, que no significa que sean los únicos, pero sí son por ahí los más urgentes y más indispensables de resolver prontamente. Es decir, y hay medidas que se tienen que tomar en forma inmediata y hay otras que son de proyección, que son para el futuro, que por ahí hasta inclusive trascienden nuestra gestión futura. Y esos ejes son el de salud, como bien decías, el medio ambiental, el tránsito y la seguridad. Hay cuatro de esas cuestiones que nos afectan a todos los saltenses y, bueno, para decirlo sencillamente, está todo mal con respecto a esto y para eso planteamos algunas medidas. Por ejemplo, en el tema salud, lo que vemos, el diagnóstico que hacemos es que los prestadores de salud, o sea, los efectores hospital y centro de atención primaria, tanto de Salto como de las localidades, no cumplen con su cometido, con su fin, que es el de poder solucionar la inmensa mayoría de los problemas de salud, que se pueden hacer, se pueden solucionar en Salto. O sea, hay cuestiones que tienen que ver con la salud que no se pueden solucionar en Salto o en cualquier comunidad o ciudad de este tamaño, pero hay muchísimas que no se pueden solucionar. Desde las prestaciones básicas, desde los modos de cómo se prestan los servicios de salud, para ello es indispensable establecer un aumento de presupuesto asignado al área de salud y hay que lograr capacitación de todos los efectores de salud. También hace falta, por supuesto, incrementar infraestructura, mejorar infraestructura. El hospital, todo el mundo me dice que es lindo hospital y en realidad no es un hospital, es decir, puede ser arquitectónicamente bello, pero no es funcional a los efectos de la salud o de prestar salud en Salto, por lo tanto hay que hacerle modificaciones, hay que hacerle... ¿A nivel de edilicio estamos hablando? A nivel de edilicio. Y mantenimiento, porque en realidad el mantenimiento es muy deficiente, bueno, de hecho el hospital se llueve. Se han hecho, se llueve, se han hecho muchas obras en nuestra ciudad, ¿qué te parece eso? ¿Obras como qué? Obras, por ejemplo, obras en educación, escuelas, ¿qué te parece, por ejemplo, el cambio en la calle Buenos Aires, esa inversión que se está realizando? Bueno, en realidad los cambios educativos, o sea, de infraestructura de edilicia, de las escuelas, en este caso, es decir, pertenece a la provincia, se debería, digamos, de alguna manera vehiculizar a través del consejo escolar, el cual es ninguneado, es decir, la inmensa mayoría del presupuesto en educación o en infraestructura de edilicia, de la educación, pasa a través de la municipalidad, eso es un hecho, para hacer política, para, digamos, después salir con la fotito diciendo inauguramos escuelas. Las escuelas, en su momento, las hace, las confecciona, las edifica la provincia de Buenos Aires. Lo mismo con el tema de las viviendas, las viviendas a nivel nacional o a nivel provincial, son las encargadas de los planes de vivienda. Por supuesto que se ejecutan acá, tienen un, hay que hacer todo un trabajo, además que es un trabajo, lo conozco perfectamente, porque en la gestión donde estuve con el doctor Burgos, me encargué de todo el área social para después, para los sorteos y demás, y se hicieron 249 viviendas. Fue el mayor plan hasta ahora de viviendas en Salto. ¿249 viviendas? ¿Cuáles son esas? ¿De qué barrio? Las 97, ahora los números no me acuerdo, pero las que están sobre la avenida Antártida Argentina, son los dos barrios esos grandes que hay, que son de año 2006. ¿Barrio Kirchner, por ejemplo? Ese, el barrio Kirchner fue el futuro barrio Kirchner, en ese momento eran 97 viviendas. Sí, sí, los conozco. El otro creo que el que está cerquita es el 56 viviendas, y después hay dos barrios más que están sobre la avenida Rebagliati, ahí por detrás del Club Sport. Ok. ¿Qué pasa con el medio ambiente? El medio ambiente es absolutamente deficiente, obviamente tiene varios aspectos, pero el que más nos preocupa es la recolección y tratado de residuos sólidos urbanos. ¿Ha visitado la planta de residuos sólidos urbanos? No pudimos entrar. ¿No pudieron entrar? No nos dejaron entrar. Vamos a insistir nuevamente, pero no nos dejaron entrar. ¿Cuándo fue eso? Era un par de semanas. Un par de semanas. Estuvieron entonces en la planta de residuos sólidos urbanos, dicen ustedes no los dejaron entrar, ¿y por qué? No sé. Tampoco quiero, digamos, de alguna manera hacer ningún tipo de conflicto en ese sentido. Hay gente ahí que seguramente tiene encargado de no decidir, sino de decir, bueno... ¿Y qué cambios harías en la planta de residuos? No, la planta no existe. O sea, no existe como planta de tratamiento de residuos ni de reciclado. Por lo tanto, hay que decir, hay un galpón, un edificio, no hay cooperativa de trabajo, hay una... hay un... por lo que tengo entendido, un grupo de familiares ahí que trabaja y que hace algún tratamiento mínimo del basurero y lo otro se entierra, se quema. ¿Y cuál es la propuesta desde tu espacio para eso? La propuesta es que funcione. La propuesta es que funcione, como debe ser. Hay ejemplos acabados en toda la provincia de Buenos Aires. Esto no es una planta modelo, es un... básicamente un despropósito que ha costado mucho dinero y este... por lo tanto, hay que generar una... una cooperativa de trabajo real, hay que arreglar las cintas, hay que arreglar todos los aparatos que hay allí para trabajar y se debe trabajar con un plan. Antes que eso está el tema de la recolección. Es decir, la recolección es muy eficiente porque veamos que... no lo que te llevan de tu casa, la bolsita de frente de tu casa. Hay un montón de basurales clandestinos. Hay docenas. Y se tiene que plantear la recolección de otra manera. Hay que fomentar la separación, hay que fomentar el cuidado del medio ambiente también por el vecino. Hay que poner conectores, conectores, digamos... ¿Puntos verdes, por ejemplo, que son los que hay? No, no. Tiene que haber contenedores. Ok. Por lo menos en una esquina, en cada esquina podría haber un contenedor. Es decir, fomentar y alivianar o eximir de tasas municipales al vecino que tenga enfrente el contenedor. O sea, en ese sentido se puede mejorar y mucho. Hacer recolección separada, digamos, de residuos orgánicos y no orgánicos. En ese sentido, bueno. Después del tema del agua... ¿La depuradora, por ejemplo? La depuradora, es decir, es de una ciudad de 20.000 habitantes cuando fue hecha. Después no tuvo ampliación jamás. Es una obra que, bueno, es la deuda de la democracia, como dicen los justicialistas. ¿Cuál es la propuesta para temas de seguridad y tránsito? La seguridad... En principio, el intendente que esté tiene que estar relacionado permanentemente y en forma muy cercana con la policía. No puede ser que se cambie policías, comisarios a cada rato. No se puede cambiar de jefe de seguridad a cada rato porque si no, ningún plan de seguridad va a poder ser llevado a cabo. Y sumado a eso, hay que ejecutar el plan director que ya existe, que es nada más que patrullar en cuadrículas, patrullar las 24 horas. Y además, se debe tener en salto, yo no sé la terminología de la policía, pero bueno, es como un destacamento que sirva a los efectos especializados en narcotráfico. Ahora, si el problema se presenta en que no hay ni recurso humano ni recurso económico para solventar todo eso, ¿cómo se gestiona? Lo que pasa es que se gestiona de manera austera y se prioriza. Se prioriza las cosas que realmente valen la pena y que le afectan a salto. No lo que se ve y que lleva a rédito electoral exclusivamente. Por ejemplo, la veredita de la calle Buenos Aires. Eso es para aparentar una ola. Se podría haber hecho el cambio de cañería de agua, por ejemplo, ya que sacaban toda la vereda, hubieran puesto los caños de agua nuevos y hacían algo mejor. Lo mismo que el soterrado del cabreo eléctrico, que también se puede hacer y no se hizo. Pero bueno, son prioridades. Hay mucho para hacer entonces. Muchísimo. Muchísimo para hacer. Es para revolucionar la vida de salto. Ok, bueno. Precandidato a intendente por Juntos por el Cambio, un salto al futuro, el doctor Marcelo Herrera. Así con nosotros, con algunas de sus propuestas, de sus miradas, de la actualidad. Obviamente no nos alcanza nunca, no nos va a alcanzar nunca estos minutos para poder hablar con cada precandidato. Y seguramente, bueno, podemos hacer una cita, una nota afuera, ¿no es cierto? Espero, porque hay mucho para decir. Porque hay mucho para decir. Trajo, es más, les digo, trajo una papeleta ahí que tiene mucho para decir y mucho para comentar. Pero claro, los tiempos en vivo son muy diferentes al pregrabado. Así que bueno, doctor, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, a ustedes. Muchas gracias. Nosotros vamos a un pequeño cortecito y volvemos enseguida.